El 28 de febrero de 1999 quedó marcado en la historia de Barranca Bermeja. Ocho personas perdieron la vida a manos de la violencia en un recorrido llamado la Ruta de la Muerte, en donde dos personas más fueron desaparecidas y dos más lograron sobrevivir a esta tragedia. Para no olvidarlos y construir su memoria, se realizó un homenaje en el parque del barrio Provivienda. Allí sus familiares aún lloran a sus seres amados. Fue un domingo donde hubieron ocho muertos, fue un recorrido sangriento por todos los barrios, donde hubieron ocho muertos, dos desaparecidos y dos sobrevivientes. A mi esposo Luis Miguel Cifuentes, taxista, y ahí se llevaron a Edgar Sierra Sidray, estudiante de 17 años, también detenido y desaparecido. La barbarie de este hecho dejó a los que están muertos en vida, añorando compartir momentos con quienes ese día se despidieron de este mundo y de sus familias, siendo víctimas de una guerra que no les tocaba. Le cuento que a nosotros nos mataron en vida, nos tocó la guerra, pero seguimos en la lucha, seguimos insistiendo por la verdad, por la justicia, y que no, y que vuelva, que no haya más repetición. A las familias de las víctimas no les ha quedado de otra que ser resilientes, vivir con las consecuencias de esta masacre, y recordar a sus seres queridos cada 28 de febrero como forma de pedir justicia y exigir la no repetición. Porque perdimos a un ser querido, en este caso pues yo perdí a mi padre, que era el proveedor de nuestro hogar, y a raíz de esa masacre, no solamente es el acontecimiento de que fallece mi papá, y pues deja a sus dos hijos sin la posibilidad de crecer en un hogar, en un entorno familiar, que es un derecho que tiene uno, de crecer con una familia, sino que también deja a mi mamá en un estello de dolor, tener que ser esa madre cabeza de familia, asumir el rol de papá, de ser la proveedora del hogar, y fuera de eso también las amenazas que nacen por querer denunciar los acontecimientos que pasaron. Ya son 23 años en que 12 personas del puerto petrolero fueron víctimas de la barbarie, sus familias seguirán alzando su voz y el colectivo 28 de febrero recordándolos en cada homenaje que realizan en su honor.